Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos. Unidos en oración. Querido Dios, te damos las buenas tardes. Sí, te hablamos así, porque tú eres nuestro padre. Tú eres un Dios de relaciones. Por eso nos pide que te llamemos Padre, Apá, Papito Dios, Papá Dios. Te damos las buenas tardes. Te damos gracias por todo lo bueno que nos has dado en este día, comenzando con la luz de un nuevo día. Y también por las vidas, porque tú anoche pensaste en cada uno de nosotros y decidiste que nos darías un día más de vida. Por eso te damos gracias. Pero también te damos gracias por la vida de nuestros amigos que hoy celebran sus cumpleaños. Por Luli Torres, que celebra su 50. Por Gloria Bustamante. Por el pastor Juan Felipe Fernández, un gran amigo de la niñez, igual que Luli. Por Wanda Dávila, Ana Guzmán. Por mi sobrino Ángel Rodríguez, Big Boy. Por Silvia Quiñones. Y por Rolly Antezana, que se acaba de unir a nuestra familia de la fe de Dios en mi caminar. Gracias por sus vidas, Señor. Señor, también te pedimos por los enfermos. Por James Santiago Tamayo, que se encuentra en el hospital. Por Flora Díaz, en Parral, Chihuahua, México. También te pedimos, Señor, por Josefa Jaimes. Que nos escuche en Venezuela y pide. Y pide de nuestras oraciones y confía en nuestras oraciones. Te pedimos por ella y por su condición de la garganta. Para que tú la sanes, Padre amado. Como también ella pide que oremos por la niña Daniela. Que fue operada de la pierna. Por un niño muy especial que fue operado de un tumor en la cabeza. Y que gracias al Señor, todo salió bien. También Josefa pide, Señor, que pidamos por la paz de Venezuela. Un país que se encuentra, como muchos países, en conflicto. No solamente conflicto político, sino también conflicto en las calles. También ella pide, Señor, y nosotros nos unimos a su pedido por la paz del mundo entero. Por los pobres y por todas las personas necesitadas para que tú las bendigas, Señor. Señor, te pedimos por este fin de semana que comienza hoy. Tú eres un Dios bueno y misericordioso. Y nos encomendamos a ti durante este fin de semana. Confiando siempre en tu promesa de cuidarnos, de protegernos, de guiarnos por el camino de la luz y la verdad. Confiados en tu bendición. Confiados en tu gracia y en tu paz. Te confiamos este fin de semana. Y todo lo que está en nosotros, queremos descansar en ti. Queremos descansar en la fe y la confianza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te invito a que si tú tienes un pedido de oración que me escribas. He creado un correo electrónico llamado Confío en Dios 111. Confío en Dios 111. Confío en Dios 111 at gmail.com. Lo acabo de crear con la idea de que tú te comuniques directamente conmigo, el Padre José. Y que yo pueda orar por ti. Y todos nosotros unimos la oración de todas las tardes. Y en Facebook, en YouTube y en Twitter. Cuando tú estés en aprietos, si no te acuerdas del correo electrónico, es muy fácil. ¿Qué tú dices? Confío en Dios. Y por eso llamé este correo electrónico Confío en Dios 111. ¿Por qué 111? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Escríbeme con tus pedidos de oraciones. Confío en Dios at gmail.com. Que pases una feliz tarde y un hermoso fin de semana. Amén. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unión que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unión que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unión que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unión que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unión que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unión que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unión que me hace cantar. ¡Gracias!